La invitada de hoy es un cariño de mujer. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la escuchéis vais a opinar lo mismo que yo, el cariño que pone en todo lo que hace. Ella es una gran entendida en plantas y nos va a preparar un remedio y ha venido desde el Vendrell, nada menos. Y así os invito también de otras partes de España que también vengáis para que nos enseñéis esos remedios. Ella se llama Monse, está aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, Monse. Hola, hola, Shumari, ¿qué tal? He dicho bien que eres del Vendrell, ¿no? Soy del Vendrell, es un pueblo, una vila que está en la provincia de Tarragona y bueno, aquí estamos. Bien, como veréis, su acento la delata. Evidentemente, no podía decir que era de otro sitio que no fuese de esa zona de España tan querida para nosotros como es Cataluña. Bien, dime un poquito, ¿cómo te interesaste por todo esto? Por el mundo de las plantas, de los conocimientos y las propiedades que ellas tienen, las aplicaciones, todo esto. ¿Cómo nació en ti ese gusanillo? Bueno, nació precisamente de una enfermedad que yo tuve, entonces mi vida pues dio un vuelco. Conocí a una parejita maravillosa de unos abuelos, los señores Ferran. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ferran. Ferran. El señor Josep y la señora Trini son un matrimonio de Barcelona. Ellos son de los más antiguos herbolarios que hay en Cataluña y bueno, a ellos mi agradecimiento y todo mi amor porque han sido las personas que han transmitido todos mis conocimientos que yo pueda tener así manuales. Se nota cuando dice su nombre como algo dentro de ti se revuelve como diciendo, quiero agradecer. Quiero agradecer a ellos. Y vamos a ver, Monse, hoy, ¿qué nos vas a hacer? ¿Qué nos vas a preparar? ¿Y para qué sirve lo que nos vas a preparar? Las dos cosas. Primero, ¿qué nos vas a preparar? ¿Cómo se llama lo que nos vas a preparar? Pues mira, os voy a preparar una loción. ¿Una loción? Yo le he puesto el nombre de esencia de vitaminas. Esencia de vitaminas. Esencia de vitaminas. ¿Y sirve? Pues sirve, pues mira, esta loción imagínate qué maravilla es porque lo que hace es absorber todas las sustancias, todos los principios de las plantas, de las flores que están en la naturaleza, que han estado en contacto con el sol, con la luna y todos estos principios al estar en maceración con el alcohol de melazas quedan allí depositados. Entonces, cuando lo usamos, nosotros podemos hacer friegas, pues para un problema de circulación. Por ejemplo. Un problema de... ¿Dolores, por ejemplo, articulares? Exacto, dolores articulares, los deportistas, es fantástico usarlo para después de una ducha darte un buen masaje. Y aparte de eso también para masaje, por ejemplo, imagínate que llegas un día a casa y le dices a tu pareja, ¿no? Le dices, ay, qué a gusto, qué a gusto me daría un masaje y tal. O sea, teniendo este aceite supongo que el efecto será mucho mejor, ¿no? Más que aceite, esto es para después del masaje. Es para dar el toque final, la guinda final. Ah, el feeling ese que tiene que quedar. Exacto, ese feeling porque lo que hace es, sencillamente, absorbe directamente los poros de la piel y queda enseguida impregnado. ¿Entiendes? Muy bien, muy bien. Oye, ¿y qué vas a necesitar? A ver, si tenemos todo lo que vas a precisar para preparar este remedio. Pues vamos a necesitar, primero tomillo. Tomillo, tenemos aquí. Sí, ¿eh? Luego, el árnica. Árnica. El árnica. Tabaco de pastor. El tabaco de pastor, que se lo fumaban los pastores antiguamente. Ese de ahí. Luego, espliego. Espliego, mirad qué bonito. Con esto se hacen colonias también, ¿verdad? Exacto, exacto. La banda, por ejemplo, utiliza, la colonia lavanda utiliza este tipo de espliego para hacerla. Muy bien, ¿más cosas? Ahora que has dicho esto de la colonia, te podría decir que este preparado también puede utilizarse como colonia y le podríamos llamar incluso la colonia del bosque, porque piensa que todos sus ingredientes han salido del bosque. Bien, ¿más esto? El romero. Romero. El romero. Y el hipericón. Hierba de San Juan. O flor de San Juan. ¿Más cosas que necesitas? Una zanahoria. Zanahoria que tenemos aquí. Y un limón. Limón. Bueno, vamos a coger este y ponerlo aquí. Muy bien. Bien, ¿elementos que vamos a utilizar para preparar esto? Pues mira, para ponerlo en acción, exacto, el alcohol. El alcohol, ¿más cosas que vas a utilizar? Que sea vegetal, si puede ser de melaza. Vegetal de melaza, muy bien. Perfecto. ¿Qué más voy a necesitar? Pues un embudo. Un embudo. Aquí, aquí. Que tenemos aquí. Aquí, un exprimidor. Un exprimidor, ahí. Vamos a tenerlo. Y luego, un filtro. Filtro. Vamos a ver, por aquí, ¿te puede servir este? Sí. Sí, quien no tenga filtros puede usar, pues, una ropa de hilo, de algodón, no hace falta que sea un papel de estos sofisticados, de cafetera ni tal, no. Puede usar cualquier ropa que sea, si puede ser natural, por eso digo lino o algodón, y que tenga, pues... Fibras naturales, que no sean artificiales. Exacto, exacto. Bien, mientras seguimos y esperamos a preparar esto, vamos a recibir uno de esos pequeños consejos que solemos dar. Casi el 60% de los bostezos tienen su origen en una mala digestión, una digestión lenta, pesada, y esto es debido a que no mezclamos bien los alimentos. Y yo os voy a dar un consejo para evitar este problema. Veréis cómo se reducen. Mirad, no comáis nunca, en una misma comida, carne y pescado. O coméis carne o coméis pescado. El pan no lo mezcléis nunca, con carne o con pescado. Solamente el pan combina bien con la fruta y con la verdura. Y la fruta, por favor, tomadla siempre antes de comer o fuera de las comidas. Veréis qué remedio más fácil, más sencillo y qué eficaz es. Y el paso siguiente, Monse, ¿cuál es? A ver, ¿qué paso es? Vamos a empezar a prepararlo. Vamos a empezar primero, cogemos el alcohol de melaza, lo ponemos aquí al ladito. Muy bien. Y empezaremos cortando el limón. ¿Tenemos un cuchillito? Cuchillito grande, pequeño. Normalito. Mira, te puedo dar al ejército. Muchas gracias. Venga. Vamos a cortar el limón por la mitad. ¿Cuántas propiedades tiene el limón? Oh, infinidad. Miles de ellas. Desde el dolor de cabeza, estómago, en fin. Es un gran desinfectante, un antiséptico. Muy bien. Mirad, como son muchos los ingredientes, tomad nota de ellos para que no se os olvide. Tenemos tomillo, árnica, espliego, romero y pericón, una zanahoria, un limón con zumo y corteza y la base fundamental de la maceración, un litro de alcohol de melaza. ¿Qué tal vas con el limón? Fantásticamente. Bien. Tenemos ya exprimido el limón y vamos a echarlo dentro del alcohol. Dices que hay que utilizar también la corteza. Sí, vamos. ¿Quieres que te vaya yo haciendo algo mientras? Perfecto. Venga, ayúdame un poquitín. Yo mientras voy echando el limón. Bien. ¿Esto cómo quieres que te lo troce? A cuadritos. A cuadritos. A cuadritos. Muy bien. Yo a veces le paso, ¿ves?, para aprovecharlo todo. Como catalana que soy, lo aprovecho todo. Muy bien. Yo creo que eso es un mito que no se ajusta un poco a la realidad. Porque yo conozco muchos, tengo muchos amigos catalanes y trabajo con ellos y la verdad es que no es cierto eso de que son agarrados y no sé qué. Lo que pasa es que hay que conocerlos, como a todos, ¿eh? Bien. Le cojo una cucharita, porque la pulpa es fantástica. ¿También la vas a echar? ¿También la vas a echar? ¿Todo? Todo. Muy bien. Todo lo echamos dentro. Que sea de madera, sí puede ser. Sí. Los elementos naturales... Siempre recomendamos que cuando utilicemos utensilios, pues sean de madera, siempre, ¿eh? Y con las perolas que sean de acero inoxidable, muy importante también. Porque ciertas perolas de barro o de aluminio desprenden metales y no es conveniente, ¿eh? A ver, que me está costando un poquito, pero es ahí que termino. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Crees que te los vaya recogiendo? Bueno, como quieras. Los vamos echando. Sí, vamos a ver. Yo te los pongo. Muchas gracias. Muy bien. Este es el rabito. El rabito. Este lo vamos a tirar. Muy bien. Ahora, hemos hablado de pizcas, ¿verdad? Sí. ¿Te parece si añadimos la zanahoria? Ah, sí, la zanahoria. Perfecto. Una zanahoria mediana, por ejemplo. Espera un poquito que limpie un poquito esta madera. Bien. Vamos a ver. La zanahoria, hay gente que la rayan o hay gente que la hacen a daditos, a rodajas. Yo siempre la corto a rodajitas. Perfecto. Se puede aprovechar incluso el rabito, ¿eh? Sí. Todo es... Fíjate qué maravilla de zanahoria, qué cantidad de carotenos y vitamina C tiene. ¿Verdad que muchas veces... Ah, también, para la vista. Sí, pero es que tiene otras propiedades la zanahoria que no se conocen y que simplemente se le achaca la vitamina A. Y sin embargo, pues también tiene una gran cantidad de fibra. Exacto. Por ejemplo. Bien. O sea, que ya hemos añadido la cáscara del limón, el zumo del limón, la zanahoria y nos queda, pues creo que las plantas. Las plantas medicinales. Muy bien. ¿Te parece? ¿Empezamos? Por el romero, por el tomillo. Por el tomillo, perdón, si te parece. Bien. Una pizquita. Que son dos cucharadas soperas colmadas. Y dos pizquitas. Pero me encantó lo de tu pellizquita. Muy bien. Árnica. Árnica. O tabaco de... O tabaco de pastor. Muy bien. Dos pizcas también. Lavanda o espliego. Si es espliego es mejor. Es espliego. El espliego es de secano y tiene más aroma. Y la lavanda es de regadío. Uno. Y dos. Y dos. Romero. Luego vamos a poner dos pellizquitos de romero. Uno. Romero. Y dos. Y nos queda la hierba de San Juan. Y la hierba de San Juan. O hipericón. Sí, sí. Para diferenciar... Hay muchas flores de San Juan. Pero para diferenciarla de las otras podéis mirar a través de las hojitas. Y las hojitas del hipericón al trasluz tienen agujeritos. Sí, sí. Para que comproben que es efectivamente hipericón. Exacto. Porque hay... Como que en San Juan florecen muchas... ¿Esto ahora cuánto tiempo hay que dejarlo maceras? Pues mira, se ha de dejar a sol y serena durante nueve días. ¿Sol durante el día o durante... No, sol durante el día. Sí, por la noche no hay sol. Y a sereno, efectivamente, a la noche no hay sol. O sea, que quiere decir que lo tienes que dejar todo el día fuera de casa. Exacto. Fuera de casa, en una ventana, aquí en este, digamos, en un piso, en el jardín. Si puede ser en la terraza, que le toque el sol y sereno. ¿Cuántos días? Nueve. Nueve días. ¿Hay que hacer alguna operación durante estos nueve días? Cuanto más tiempo, mejor. El mínimo es nueve días. Nueve días. Aquí lo hemos hecho con una jarra, pero lo ideal es hacerlo con un pote como este. Sí, que tenemos aquí preparado. Sí, ponlo aquí. ¿Eh? Porque así podéis darle... Vueltas sin que se vierta. Vuelta, sin que se vierta. Bien, yo os he traído este que ya está preparado para que veáis más o menos cómo queda, pero primero vamos a filtrar aquí para que lo veáis un momento. Bien, lo vamos a pasar a este recipiente o a este mejor. Ah, la botellita, ¿me parece bien? Me parece mucho mejor que esto. Pues mira. Bien. Ahora no va a quedar como... Como tendría que quedar. Bueno, sabes que lo haremos con el que ya está hecho, que para eso lo hemos traído. Ah, mejor. Este ya tiene nueve días a sol y sereno. Sí. Y así veréis cómo os quedará en casa. Muy bien. Gracias. Mira, si os fijáis, os voy a enseñar que la zanahoria está casi blanquita. Mirad, como negra. Yo voy a ayudarme con esto para que vaya filtrándose. Estos son los trocitos, el limón no tiene color. Para que veáis lo que hace el alcohol, que es extraer todos los principios de las plantas y de los elementos que hemos puesto ahí. Sí, la zanahoria, el limón, el limón, en fin. Alcohol de vitaminas, creo que le llaman. Alcohol de vitaminas, esencia de vitaminas, colonia del bosque, llamadlo, como queráis. Te agradezco muchísimo que hayas estado en el programa. Como he dicho antes, ha sido un cariño, sobre todo con el amor que pones a la hora de hacer las cosas. Y te queremos ver, pero que muy pronto, en nuestro programa. ¿De acuerdo, Monsa? Muchas gracias, Chumare. Venga, a ti. Venga, a ti. Venga, a ti.